El material audiovisual que se verá a continuación ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento. Se recomienda la discreción del espectador. Hola amigos de YouTube, este es mi primer documental titulado Belice formó parte de México. Es casi nula la información de que Belice perteneció a México. Según información obtenida de los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, el gobierno mexicano permitió a los ingleses entrar en el territorio de Belice para la explotación de madera en un área muy limitada. Pero, al igual que los texanos, se fueron ampliando descaradamente la superficie para la obtención de esos recursos de mucho valor, hasta convertir la situación en un asunto de seguridad nacional. El general Antonio López de Santa Ana, presidente de México, ordenó la expulsión de los ingleses de México en 1854. Archivos de la Sedena Archivo número 1 Honorable comandante general de Yucatán, ha llamado la atención de Santa Ana a la escandalosa usurpación del territorio nacional que están haciendo los súbditos de su majestad británica. Su pretexto de venir por poco tiempo a cortar maderas, hasta el extremo de ocupar ya una extensión considerable, cuando los límites que se le habían concedido son extremadamente reducidos, que en tal concepto, y siendo uno de los primeros cuidados al general presidente, que busca se respeten los derechos de la nación por todas partes. Demanda Que examine escrupulosamente cuántas concesiones y en qué términos se han hecho para cortar maderas, y que dicte cuántas medidas crea conveniente para reducir a los límites que legalmente deben ocupar los súbditos de su majestad británica, y que sean desalojados los que por la fuerza, o títulos falsos, se quieran posesionar como dueños de esos terrenos. Demanda Que examine escrupulosamente cuántas concesiones y en qué términos se han hecho para cortar maderas, y que dicte cuántas medidas crea convenientes para reducir a los límites que legalmente deben ocupar los súbditos de su majestad británica, y que sean desalojados los que por la fuerza, o títulos falsos, se quieran posicionar como dueños de esos terrenos. Archivo número 2 Habiendo llamado la atención de Santana, el general presidente, la escandalosa usurpación que están haciendo los súbditos de su majestad británica, establecidos en Belice con el pretexto de venir por poco tiempo a cortar maderas, ocupando ya una extensión considerable en el departamento de Yucatán, traspasando los límites que tienen fijados. En tal virtud, y siendo uno de los primeros deberes de Santana, hacer que se respete la incolumnidad y los derechos de la nación, ha tenido a bien disponer que proceda del ejército a examinar de la manera más eficaz y escrupulosa cuántas concesiones se hayan dado para cortar maderas, y los términos en que se hayan verificado, dictando cuántas medidas crea conveniente para reducir a los límites que legalmente deben ocupar los súbditos de su majestad británica, y que sean desalojados del territorio mexicano los que por la fuerza o títulos falsos se hayan posesionado o quisieran posesionarse de él. Febrero 14 de 1854 Comandante General de Yucatán, Mérida El territorio de Belice, los españoles aún lo dominaban en 1821. A pesar de que México continuó la guerra contra España en 1825, se invadieron esos territorios y los anexaron a la República de México, respondiendo el ultrajo que los españoles hacían en San Juan de Ulúa y el puerto de Veracruz. Belice formó parte del departamento de Yucatán, y ese estado, al igual que muchos otros, se quisieron independizar de México. Estos movimientos de independencia eran patrocinados por los Estados Unidos, ya que de ese modo se les facilitaría anexarse esos territorios. Los ingleses apoyaron la independencia de Yucatán, y durante el gobierno del general presidente Porfirio Díaz se agudizó este problema con Yucatán, con la intervención de Inglaterra. El general Porfirio Díaz ofreció a la corona británica el territorio de Belice, a cambio de que cesara su apoyo al movimiento de independencia de Yucatán, lo que fue aceptado por los ingleses. Las reformas constitucionales iniciaron en 1954, y dieron lugar a una nueva constitución diez años más tarde. Gran Bretaña concedió a la Honduras británica el autogobierno en 1964, y el líder del PUT, George Price, se convirtió en el primer ministro de la colonia. La Honduras británica fue rebautizada oficialmente como Belice en 1973. El progreso hacia la independencia, sin embargo, se vio obstaculizado por un reclamo guatemalteco de la soberanía del territorio. Belice finalmente alcanzó la plena independencia el 21 de septiembre de 1981, aunque Guatemala se negó a reconocer a la nueva nación. Cuando Inglaterra concedió su independencia a la colonia, Guatemala reclama derechos sobre Belice amenazando con apoderarse de él por la fuerza. El entonces presidente de México, José López Portillo, entra al quite, y advierte a Guatemala que México intervendría militarmente si se da un conflicto bélico. Inglaterra amenazó del mismo modo a la República de Guatemala, lo que acalló los afanes guatemaltecos. Espero les haya gustado mi video, no olviden suscribirse y seguirnos por Twitter y Facebook. En la descripción del video les dejaré los links. Muchas gracias. 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 Gracias.